...tundencia que probablemente discutamos otro, lo que son hoy día las prioridades que la ciudadanía una y otra vez nos señala. Seguridad, salud, reactivación económica. Esos son los temas, independientemente de que no hemos sido capaces de llegar a ningún acuerdo en lo que significa nuestro compromiso con el mejoramiento de pensiones. Entonces, cuando estemos hablando de salud, por ejemplo, a ver, yo he sido crítico de la forma en cómo hemos intentado llevar la frescura que han generado hoy día en debate público el comportamiento de las ISAPRES en los últimos años, que producto, claro, de la pandemia, pero también de mal comportamiento de ellas, hoy día han utilizado como escudo humano a los afiliados. Pero también entiendo, y usando sentido común y sentido realidad, cuál es la situación con la que nos vamos a enfrentar de aquí a marzo si se nos caen dos o tres ISAPRES de acuerdo a la cifra de la superintendencia. Y por lo tanto, creo que en ese sentido común vamos a tener que hacer un ajuste. Y yo voy a acompañar la solicitud que nos ha hecho la Ministra de Salud respecto de cómo tenemos que resolver ahora con la propuesta del adelantamiento del ICSA en este periodo y el retraso del mismo ICSA cuando corresponda nuevamente hacer el segundo ajuste. La voy a acompañar. No me gusta. Estamos tratando de salvar lo que no tiene justificación desde el punto de vista ético y moral. Nos pasaron por encima. Pero hay que salvar una coyuntura que no afecta al gobierno. No nos afecta solamente a los políticos, le afecta a la ciudadanía. Y eso es muy grave y muy delicado y por lo tanto hay que resolver en ese sentido. Pero no solamente en el problema de las ISAPRES con salud. Yo creo que esta es la coyuntura, ministras y ministros, presentes en la sala por su intermedio presidente, de intentar comprender que los problemas estructurales que tenemos en la salud justamente justifican intentar una reforma. ¿Cómo alineamos al sector privado para que le vaya bien pero que actúen con justeza y con justicia? ¿Cómo alineamos al sector público para ser realmente competitivo y potente? ¿Cómo hacemos que las regiones, no como los WhatsApp que me están llegando ahora en la mañana que están desesperados, 400 proyectos paralizados en vivienda, en agua potable, colegios sin resolución sanitaria, porque con la caída de la mitad de los funcionarios que habían llegado a reforzar por COVID, pero finalmente intentaron reforzar un equipo extenuado en redes asistenciales, pero también en la autoridad sanitaria, finalmente hoy día estamos parados. Y los equipos están desesperados, hay gente que se quiere ir de salud, porque los regaños y los reclamos los reciben ellos, ellos son escudos, producto de la falta de decisión de apuntalar a salud y a seguridad. Y en seguridad me refiero a otra cosa. La PDI está pidiendo hace meses que los dejen utilizar un saldo de 14 mil millones de pesos. Ayer conversábamos con la Ministra del Interior y, por ejemplo, hay equipos que hoy día están prácticamente con el 98% de su capacidad total. Y estoy hablando de equipos de sostenibilidad de datos. La PDI está al borde y le están diciendo déjenos ocupar esa plata, que iba para obras que se ralentizaron, porque en obras públicas le ha costado echar a andar obras de infraestructura. Déjenos usar esa plata en tecnología. Y no es una tecnología súper de última generación, estamos hablando de tecnología de sostenimiento de los sistemas. Hay un software que ya no tienen y necesitan volver a aplicarlo porque si no colocan en riesgo una serie de datos. No voy a entrar en más detalles, pero les pido encarecidamente que los dejen utilizar sus recursos para las necesidades institucionales urgentes. En la hiperconvergibilidad lo necesitan ahora. El software lo necesitan ahora. Y así una serie de otros requerimientos. Entonces apuntémosle a salud y apuntémosle a seguridad y apuntémosle a la reactivación económica. Y en eso yo también voy a decir que estoy de acuerdo en ver cómo resolvemos lo del acuerdo fiscal. Porque necesitamos tener más ingresos. Necesitamos evitar la evasión y la ilusión para poder resolver los problemas permanentes. Esos son los problemas. Y en ese escenario quiero señalar también, solamente al pasar, la injusticia que se comete hace 30 años, ministros, con los PRODESAL. Los PRODESAL hoy día, que son contratos a su balsada, que le resuelven el problema al Ministerio de Agricultura en cada una de las comunas de Chile, en las 345 comunas de Chile, van a recibir un reajuste de 3,4 y el resto del sector público va a recibir un reajuste del 4,3. Y con beneficio. Y los PRODESAL es nada. Contratos a su balsada, con su auto, con su neumático, con su benzina. Y no hemos sido capaces, ningún gobierno, de encontrarle solución. O la recuperación del error que se comete con el teletrabajo, que lo resolvimos vía ley para el mundo privado y el mundo público se quedó sin eso. Y las mamás que tienen que ser cuidadoras de niños, delicados y los demás, no pueden hacer teletrabajo. Eso hay que resolverlo. Yo espero, estimados ministros, por su intermedio, presidente, que efectivamente podamos enfrentar estos temas prioritarios. Gracias, senador. Senadora Proboste.